A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en lo que es Televisión Abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 también en Cabre Unión, Alfa TV y en Tiempo Real desde cualquier parte del mundo www.telesucesos.net y también nos pueden seguir en YouTube donde posteriormente subimos este programa en Telesucesos HD Tenemos la presencia el día de hoy del asambleísta Paul Buestan, él es asambleísta por Cañar que pertenece al movimiento Construye y el pasado 13 de diciembre, es decir, el miércoles pasado además previo a que en la noche y madrugada, posterior a eso se dé los allanamientos del caso Metástasis él en rueda de prensa invitaba a los medios de comunicación para conocer las irregularidades que se vienen dando dentro del concurso de selección de jueces Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué es lo que se expuso en esta rueda de prensa? Muy buenos días, un gusto nuevamente estar en este estudio y un saludo cordial a los queridos amigos que sintonizan Bueno, nosotros acudimos sin duda alguna un día antes de que la señora Fiscal General del Estado pueda de una u otra manera ejercer la acción penal pública a nombre del Estado ecuatoriano y sin duda alguna evidenciar de que existe una trama de corrupción y sobre todo de delincuencia organizada instaurada en el Estado ecuatoriano. Y previo a esto nosotros decíamos que no solamente es el tema del incumplimiento de los señores vocales del Consejo de la Judicatura encabezados por el presidente, el señor Wilman Terán sino también por otros espacios dentro de, por ejemplo, el concurso de méritos de oposición para que se pueda renovar ese tercio que reza la Constitución de la República respecto a la conformación de la Corte Nacional de Justicia. Luego de hacer un análisis exhaustivo y luego de que muchos actores y sobre todo perjudicados postulantes se han quejado de este proceso de concursos de méritos de oposición hemos hecho un análisis. Dentro de los 30 mejores puntuados de este concurso en particular 5 postulantes tienen irregularidades en la documentación presentada dentro de la fase de méritos. ¿Eso ustedes han verificado, han examinado, han investigado? Por supuesto y hemos acudido en dos acciones de protección presentadas una por el Colegio de Abogados de Pichincha y otra por perjudicados también postulantes en donde hemos dado a conocer la prueba suficiente para que se evidencie esta manera en la cual se quiere amarrar un concurso que prácticamente sería para quienes van a administrar la justicia a nivel nacional. Irregularidades como cuáles. Por ejemplo, dentro de un postulante presenta para acreditar una puntuación respecto a publicaciones en materia jurídica que está calificada con dos puntos dentro de estas publicaciones se subdividen en aquellas publicaciones en revistas jurídicas se les otorga 0.5 por cada publicación. Presenta una publicación en español con un número de registro del dicho documento y se le otorga el 0.5. Luego presenta esa misma publicación traducida al inglés con el mismo documento, el mismo número de publicación y se le otorga otro 0.5. Esta misma persona acredita experiencia en el campo jurídico con un documento de la Asamblea Nacional en el que consta que ha sido asesor nivel 1 y nivel 2 desde el año 2013 hasta el año 2022. Resulta que también adjunta un certificado del Ministerio de Trabajo en el que consta que ha sido servidor público nivel 7 desde el año 2014 hasta la actualidad. O sea, se cruzan las fechas con... Un evidente pluriempleo. Y nadie ha hecho absolutamente nada. Cuando el mismo reglamento, el instructivo para el concurso de méritos y oposición en el artículo 14, establece que frente a irregularidades y frente justamente a evidenciar muchos reclamos de los postulantes tenían que intervenir directamente, pero han dejado pasar el tiempo. Otra persona acredita la experiencia en el patrocinio, en el ejercicio de la profesión que en el concurso se establece que sean luego de los 10 años de haber obtenido la profesión de abogado, pero sin embargo le hacen valer dentro de ese término que no estipula el concurso y se le otorga el máximo de la puntuación. Así mismo, se acredita... O sea, no cumplía el tiempo de los 10 años. Jamás, jamás. Se acredita también la máxima puntuación a quien ha justificado la expesticia en el patrocinio jurídico con simples impresiones del sistema Tzadje, que es un sistema en donde se encuentran las actuaciones de los procesos, las causas. Acreditan con las impresiones sin validar firmas de patrocinio, sin validar si es que ha intervenido o no ha intervenido en las audiencias, con un simple hecho de juntar estas capturas de pantalla. Esto es totalmente irrisoy y sobre todo es una burla para el pueblo ecuatoriano, es una burla para los postulantes, pero sobre todo para la seguridad jurídica, para el debido proceso y para incluso sentencias ya de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Aguiñaga contra el Estado ecuatoriano en el año 2022, en el que ya se dejan sentados aquellos principios y postulados que deben respetarse para la conformación de los máximos órganos de administración de justicia, como por ejemplo la meritocracia, el tema de que sean procesos públicos, la publicidad es un elemento sustancial, que no existe injerencia y sobre todo que las personas se encuentren bajo especialidad en la administración de justicia, cosas que han quedado por el piso. Además de esto se practica un examen de confianza y no existen parámetros para que se pueda dilucidar objetivamente cuáles son esas puntuaciones en ese examen de confianza. Es decir, queda a priori del Tribunal de Calificación a que ellos analicen quiénes son los que tienen confianza y quiénes no. Les hacen incluso que vengan nuevamente a dar la prueba y etcétera, etcétera. ¿Desde dónde viene esto? ¿Cómo está maquinado el tema? Es decir, el Consejo de la Judicatura arma este concurso. Por eso tengo entendido que el Consejo de la Judicatura es quien a través de su órgano administrativo convoca este concurso, pero le va dando en el camino una dirección que es la que ellos quieren. Así es. Mire, en el 24 de julio del año 2023, bajo resolución 117, se lanza la convocatoria para el concurso de méritos de oposición. Dos días después, con resolución 118, se hace una especie de reforma a través de un instructivo para este concurso, en el que se establece, por ejemplo, que existen siete vacantes para los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En septiembre de este mismo año, prácticamente se transforma y se trastorna todo este concurso estableciendo que existen solo tres vacantes y que cuatro de los jueces de la Corte Nacional de Justicia serían prorrogados hasta el año 2030. Esa es una vulneración directa hacia un debido proceso. ¿Todo eso lo hizo el Consejo de la Judicatura o esta comisión que nombró para el concurso? El Consejo de la Judicatura, en donde se hace mayoría, exacto, solo en este país, se vulnera desde la ente administrativo de la Administración de Justicia, se vulnera la misma justicia, se vulnera la norma jurídica, y se hace mayoría con dos votos de los tres presentes de un cuerpo colegiado integrado por cinco miembros. Esas irregularidades hoy... ¿Amparados en qué le prorrogan hasta el 2029? ¿Por qué? ¿De la calentura? En absolutamente nada. Incluso hay una acción de protección... No hay ningún respaldo legal. No existe respaldo legal. Incluso hay una acción de protección en la que algunos interesados querían dilucidar respecto al tema de los nueve años de permanencia en la Corte Nacional de Justicia para los jueces que han sido electos. Y claro, la justicia constitucional establece de que la ley es clara. El artículo 182 de la Constitución establece de que serán renovados por tercios. Y en esta ocasión le constaba la renovación de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, no se respeta absolutamente nada. Es decir, siete se renuevan cada cuánto tiempo? Cada nueve años. Cada nueve años. Cada nueve años. Exacto. O están por cumplir. Bueno, existe una realidad de que algunos jueces fueron reemplazando a otros jueces que, por ejemplo, tuvieron que salir. Ah, entonces quieren poner desde ahí los... Exacto. Desde ahí quieren disfrazar el tema y hacer una costina de humo para poder, de una u otra manera, direccionar a la conformación de la Corte Nacional de Justicia. Que es también criticable. La última sesión de la Corte Nacional de Justicia, en donde querían tomar decisiones de exhausto hacia el Consejo de la Judicatura, justamente porque se ha incrustado un tema político. No lo han podido hacer. Y lamentablemente existe una inoperancia en virtud de que existe este direccionamiento desde el Consejo de la Judicatura. Esto nosotros hemos denunciado, pero con pruebas. Porque aquí lo que hay que dejar claro es que nosotros, si bien acudimos como terceros perjudicados a través de un amicus curiae, que es una herramienta constitucional, no somos, no solo nosotros los perjudicados, es todo el pueblo ecuatoriano y los postulantes. Porque se necesita un proceso transparente, en donde la justicia se vea reflejada desde este órgano administrativo de justicia. Y si permitimos que esto pase, quisiera expresar, hoy lunes, prácticamente se dará la audiencia de protección en donde vamos a acudir. Y el día miércoles también existirá la otra audiencia en donde vamos a sustentar las pruebas que hemos podido nosotros obtener. Y sobre todo hacer un análisis práctico, objetivo y no solamente subjetivo, que es lo que siempre... ¿Qué es lo que se pide asambleísta? ¿Que se suspenda el concurso de jueces? Que se suspenda el concurso de jueces y el juez, en calidad de generador de derecho, podrá tomar varias acciones para poder hacer que no se vulneren los derechos constitucionales. Como por ejemplo, de que la resolución de septiembre del año 2023, en la que se prorroga el 2030, a cuatro jueces quede sin efecto. De que se vuelva a convocar y se establezcan los parámetros para este examen o prueba de confianza, en la que todos los participantes puedan tener conocimiento de qué se trata. Es decir, ¿no volvería a cero el concurso? ¿Si no volvería a una determinada etapa antes de las pruebas de confianza? ¿O sería lo ideal cancelar definitivamente ese concurso y hacerlo de nuevo? Bueno, en primer lugar, como medida cautelar, tiene que suspenderse. Y en esa suspensión se pueden emitir varias resoluciones, dependiendo del juez constitucional. En esas resoluciones puede ser que se declare la anulidad de todo el proceso, pero también puede ser que se vayan tomando corretivos desde cuando comenzaron a vulnerarse estos espacios, lamentablemente, de administración del concurso. Correcto. Ahora, con este hecho de conocimiento público, el caso Metástasis, la prisión preventiva contra el señor doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, se entendería que el día de hoy lunes tendría que posesionarse Álvaro Román, quien es el suplente, el que tendría que reemplazar al señor Wilman Terán. ¿Dentro de eso, él como presidente encargado, si es que se posesiona, él pudiera también tomar decisiones como presidente encargado? ¿Cómo suspender también, nulitar este concurso? ¿Lo puede hacer él? Claro que sí. El juez constitucional emitirá las medidas necesarias para la realización de la justicia y la no vulneración de los derechos constitucionales. Y puede combinar a que el presidente suplente o subrogante, en este caso el doctor Román, suspenda y practique todas las decisiones. Tiene todas las atribuciones. Así es. Así sea encargado o subrogante. Claro, es que él prácticamente es el que va a encabezar este cuerpo colegiado y el que está en total disposición con la sentencia constitucional que se mande para tomar las decisiones. Además, en un hecho de conocimiento público, porque él tiene que reemplazarlo. Sabemos que está el doctor Terán con prisión preventiva, distinto fuera que no asoma a trabajar por cualquier motivo. ¿Qué le habrá pasado? Son hechos evidentes, él tiene que asumir. Y el rato que él asume, él también debería de ciertas cosas reestructurar. Por ejemplo, hay un delegado administrativo o hay el coordinador administrativo que él quiere seguir adelante con el tema del concurso. ¿Pudiera reemplazarlo a este señor, a este doctor que está al frente del órgano administrativo? Claro que sí. Nuevamente recalco. Es un cuerpo colegiado. Quien representa a este cuerpo colegiado es el presidente. En este caso no vamos a notificarle en la prisión preventiva donde está el señor doctor Wilo Terán. Tenemos que netamente dirigirnos hacia la administración de este cuerpo colegiado que sería al frente del doctor Román. Correcto. Bueno, eso va a pasar entonces seguramente. O sea, tendría que dar así las cosas el día de hoy. Ustedes estaban impulsando o están impulsando paralelamente un juicio que ha tenido incluso el respaldo de otras dos bancadas hacia Wilman Terán, hacia Javier Muñoz. A Javier Muñoz no se lo ha aumentado todavía en este tema. Él sigue siendo parte de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo avanza ese juicio? Porque un tema es penal, un tema es judicial, lo que está llevando a cabo la Fiscalía, pero hay también el tema político. ¿En qué va este tema? Mire, como usted lo ha dicho, aquí hay tres aristas de las cuales no podemos descuidarnos. Un segundo. La primera, que yo creo que es de interés nacional y que todos hemos quedado impávidos frente a esta estructura criminal, con ciertas ya directrices que, sin duda alguna, cuando el río suena piedra extrae, existen evidencias necesarias para poder tomar estas medidas desde la Fiscalía y desde la autoridad competente que ha emitido la presión preventiva. Es un tema, netamente, de justicia ordinaria, en el que no podemos intervenir, pero sí podemos dar un seguimiento exhaustivo. El segundo tema, que es el tema del juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización, ya se están dando los espacios administrativos y el procedimiento parlamentario para poder, justamente, sancionar por ese incumplimiento de funciones. Tiene que entrar primero al CAL. Exacto. Ya del CAL se calificaron los requisitos. Todavía no ha sido presentado. Ah, ya ha sido calificado, correcto. Sí, ahora se espera de un informe técnico jurídico para que pase directamente la Comisión de Fiscalización. Y una vez que esté allá, se tocarán todos los temas para que se califique y pase al pleno para poder ser censurados estos miembros del Consejo de la Judicatura por causales de incumplimiento de funciones como estas, que acabamos de evidenciar, cuando tenían que intervenir dentro de un proceso, cuando se abrogaron funciones y emitieron resoluciones para poder prorrogar a jueces. Las mayorías, dos de cinco, eso es algo de lo más. Eso es totalmente burlo en la sociedad ecuatoriana. Y créame que, lamentablemente, los que hacemos una sociedad dedicada al derecho, yo soy un hombre de derecho, créame que me ofende y, sobre todo, yo creo que todo el pueblo ecuatoriano, al ver estas injusticias desde la Administración de Justicia, está totalmente ofendido y no hay que descuidarse. Y este sistema es el que venimos proponiendo a nosotros, que no es menos importante que los otros dos, más bien es el que hará reflejar una verdadera Administración y un verdadero procedimiento de cumplimiento de las normas que respeten la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano. Y esos son los tres temas que hoy tienen que dilucidar y esperemos que la justicia constitucional se pronunce realizando justicia, porque ese es el fin de quienes administran el mismo proceso. Cuando dice la justicia constitucional es la Corte Constitucional. No, lo que pasa es que, como es una acción de protección, cualquier juez de cualquier unidad judicial está revestido de ese poder constitucional y justamente las acciones de protección caen en manos de los jueces de instancia, como se conoce. Así es, es importante para que la gente también ponga en contexto y tenga claro qué es lo que tiene que pasar. Si no se va a la Corte Constitucional y ellos tienen un sinnúmero de procesos también represados. Luego llegará a la Corte Constitucional. Son instancias además dentro del tema jurídico. ¿Cómo han visto ustedes este tema relacionado con el caso metástasis, donde vemos que la estructura o la organización del narcotráfico ha terminado incluso llegando a la estructura del Estado? Incluso el término que le ha utilizado la Fiscalía, el nombre que le ha dado a ese procedimiento metástasis, refleja. Es un cáncer que se ha ido incrustando en cada uno de los órganos, en este caso órgano judicial. En la misma Fiscalía, porque hay fiscales detenidos, existen filtraciones que le avisan al señor expresidente prófugo de la justicia y él advierte, ¡eh, cuidado! Va a pasar determinada cosa. Es decir, todo esto ha entrado en los distintos órganos del Estado. Es una metástasis, así es. Los tentáculos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de todo un sistema de corrupción instaurado en el país, sin duda alguna, reflejan que el problema no es leve. El problema es serio en este país y acciones como esta tienen que ser respaldadas por quienes hacen las distintas entidades de poder público del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, el hecho de que desde la Fiscalía se evidencia una alerta a los investigados, a pesar de que está prófugo de la justicia Rafael Correa, tiene que ser investigado por otro delito, como es el de obstrucción a la justicia. Ayer también ya alguien le advierte al ex vicepresidente Jorge Gladys, ¡eh, cuidado! Ya va a salir la orden de prisión. Bueno, más que la orden de prisión, el que se te retenga para investigaciones, bien, inmediatamente ya está en la Embajada de México. Y en esos casos, por ejemplo, es una vulneración directa de la administración de justicia y sobre todo del uso de acciones constitucionales como es del habeas corpus. Eso es evidente en este país. No podemos poner en la misma línea a quienes tienen todavía influencia en el poder político de este país hacia una persona común y corriente. El beneficiarse de la administración de habeas corpus para estar libre por las calles como si nada hubiese hecho en este país es una burla al sistema judicial. También tienen que ser investigados. Pero sobre todo, yo creo que el país ha podido reflejar la inoperancia desde los poderes públicos del Estado ecuatoriano. Pero sobre todo, se necesita mano dura. No podemos, mientras el país esté en la declive, ir a estar celebrando partidos de fútbol, a estar sentados ahí como si nada pasara. ¿Eso es contra el presidente de la República? Yo creo que sí. Mientras ellos tienen seguridad por todos los niveles y saben que no les va a pasar absolutamente nada porque tienen al Estado ecuatoriano y a su seguridad privada en las calles mueren todos los días. Niños, como el caso que acabamos de ver del Guasmo, mueren señores que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada, pero son víctimas colaterales de la misma. Mientras de eso pase, se necesita mano dura en este Estado ecuatoriano. Y esperemos que así lo sea, ¿no? Porque fue un problema de campaña. De la parte de la fiscal ha habido mano dura. De parte de la fiscal general del Estado ha habido mano dura y por eso nosotros los respaldamos. Y se le quiere de otro lado desvirtualizar. Se dice que los chats no sirven de nada, que esas no son evidencias, que habría que ver qué pasó con la cadena de custodia de los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cortinas de humo que siempre en este país se han dado. Usted recordará que en todos los procesos que han tenido que direccionarse hacia la lucha contra la corrupción, se ha buscado una manera de manipular y de distorsionar, sobre todo, la visión del ciudadano de a pie. Creemos que la fiscal está haciendo su trabajo, respaldaremos su trabajo. Son funcionarios públicos que responden por acciones u omisiones. Y a la altura en la que vive el país, sobre todo con este tema de incrustación de la delincuencia organizada, del narcotráfico, tenemos que dar las mejores acciones desde los espacios en los que estemos. Responden por acciones u omisiones, dijo usted. Y las omisiones son las que dicen la gente que está impulsando el juicio político a la doctora Diana Salazar. Se dice que ella hace juicios a la carta. Eso lo dice el bloque que impulsa, que es el bloque, además, que está siendo investigado y que sale a la luz a través de esta estructura narco-delictiva. En materia penal existen tiempos considerados como plazos. Mientras la fiscal haya actuado dentro de sus plazos, no existe omisión de funciones. Lo que acá se quiere o se pretende hacer desde un parlamento y desde los sectores que están en contra de ese impulso fiscal es buscar un espacio de vendetas, un espacio de odios para quien ha perseguido y con resultados a los vinculados con el narcotráfico, con la delincuencia organizada y que hoy son sentenciados de otros projos de la justicia, que lamentablemente son coidearios de quienes están en las comisiones de mayor sensibilidad dentro del parlamento legislativo. Eso es muy complicado. Hay que cuidar a la fiscal. Así es, hay que cuidar y brindarle toda la seguridad que el Estado ecuatoriano pueda para que no se vuelvan a repetir estos magnicidios, para que no se vuelvan a repetir estos crímenes que lamentablemente quedan en olvido a veces. Evitemos que pasen cosas como estas. ¿Cuándo han sido convocados por el presidente Henry Kronfle? Porque se habla de que como único punto en la siguiente reunión se estaría hablando el tema de analizar cada uno de los juicios políticos que se encuentran en cola. Y existe una agenda, sobre todo de parte del Correísmo, de ir dando de baja varios juicios, muchos planteados por ellos mismos, para poner en primer lugar el juicio de la fiscal. Bueno, el día tenemos sesión en la tarde, el día de mañana también tenemos sesión. Todavía no está respecto al tema de los juicios políticos que vayan a ser tratados. El día de mañana, si no estoy mal, se tiene ya en la agenda el tema de la constatación de requisitos de los juicios políticos, pero estaremos a la expectativa sobre todo de evitar que ese tipo de actuaciones dentro de la misma comisión de fiscalización en donde se quiera buscar dar prioridad a juicios políticos de acuerdo a la agenda de impunidad que ellos han planteado, no se genere. Si no respetemos un debido proceso, desde ahí somos legisladores llamados a ser norma, a derogarla o a modificarla. Y el incumplimiento de la norma por parte de nosotros demuestra ante la ciudadanía lo que ya no quiere, que es una improvisación. Nosotros estamos acá para responder al electorado. Muy bien, el asambleísta Paul Buestán ha estado el día de hoy con nosotros, queremos agradecerle. Muchas gracias a usted, estimado arquitecto, a todos quienes sintonizan este prestigioso medio de comunicación, siempre a las órdenes y a la expectativa de lo que el pueblo ecuatoriano quiere, como es la realización de justicia. Gracias, le seguiremos invitando. El asambleísta Paul Buestán, asambleísta del Movimiento Construy, asambleísta por Cañar, ha estado el día de hoy visitándonos para contarnos sobre lo que pasó en la rueda de prensa el pasado 13 de diciembre, previo además a este tema del caso Metástasis, mientras el expresidente prófugo de la justicia anunciaba, ¡Ey, hoy se va! Cuidado, va a haber un allanamiento, existe un operativo. Ellos estaban presentando las debidas acciones para poder frenar este concurso de jueces, en la selección de jueces para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Hemos hablado de eso, de la justicia en el Ecuador. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.